Novedades muy interesantes que conocer, precisamente de la NFP, la posibilidad del diálogo con Andrés Facio, primer vicepresidente de la NFP, con quien se encuentra Pato Barrera, Grillo del Gol, tú estás allí, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va, tenores? El gusto de saludarlos acá en Quilín 5635, junto al primer vicepresidente de la NFP, Andrés Facio. Don Andrés, ¿cómo le va? ADN Deportes le saluda. Dos meses y medio ya el nuevo directorio de la NFP. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo va la evaluación que llevan en este periodo al mando de nuestro fútbol? Buenas tardes. Hola, Patricio. Buenas tardes. Si me permite, quisiera antes expresar la molestia que tiene este directorio por filtraciones de prensa que han salido el día de hoy. Se ha producido la filtración de los contratos que establecen los premios de los jugadores. Quiero aclarar que estos documentos son privados, que la NFP los ha hecho llegar a solicitud de los tribunales de justicia en las distintas causas que llevan. Y creemos que aquí estamos frente a personas que, movidos por intereses particulares, están operando. Y que en esa operación no tienen ni siquiera alguna duda en perjudicar a la selección, cosa que nos tiene particularmente molestos. Hay, obviamente, detrás de esto una intención de dividirnos, de que el plantel, el cuerpo técnico y el directorio de Arturo Salá promover divisiones internas. Y esto sucede, curiosamente, a una semana de una fecha tremendamente importante que tienen que disputar nuestros jugadores y nuestra selección. De manera que la intencionalidad de esto es lo que nos tiene, francamente, molestos. Nosotros hemos hablado con los jugadores del dolor, de la molestia, del enojo que esto produce. Afortunadamente, el quiebre que se pretende no se ha logrado. Estamos muy cerca ambas partes. Pero quería aprovechar el minuto para hacer sentir la molestia que tiene este directorio frente a esta situación. Tenores, los escucha Andrés Facio acá en Quilín 5635. Ya, señor Facio, más allá de la molestia por la filtración del documento, el documento es real y revela y devela fundamentalmente una situación que está viviendo el fútbol chileno, que es tener entre manos un contrato con los jugadores de premios tremendamente oneroso, a contramano de las posibilidades económicas que tiene el fútbol chileno en la actualidad, y que además fue firmado en circunstancias verdaderamente excepcionales, tomando en cuenta el momento, quiénes lo firman y la situación que está viviendo la dirigencia de la NFP. Yo creo que más importante que la filtración es este hecho de que se haya aprovechado una situación de extrema fragilidad de la NFP para sacarle hasta todo lo que pidieron los jugadores. A ver, pero distingamos dos cosas. Uno, yo no estoy quitando el carácter de real. Estoy diciendo que la oportunidad de la filtración es la que aparece, la que causa molestia por lo sospechoso que es. Y segundo, los contratos, y a mí me pueden parecer, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, me va a gustar o no, pero son válidos. Y los contratos válidamente ejecutados, la obligación de este directorio, como se ha reflejado en todas y cada una de las acciones, se debe cumplir. No, nadie está diciendo que el contrato sea ilegal, señor Facio. Lo que pasa es que, tomando en cuenta la historia reciente de la NFP, los problemas económicos que tiene la NFP y las circunstancias que se ha visto rodeada la dirigencia de la NFP, también uno tiene derecho a cuestionar estos contratos, no porque no sea legal, sino que no es legítimo. Y usted sabe bien cuál es la diferencia. Aquí se aprovecha una circunstancia de fragilidad de parte de la NFP, se firma un contrato horas antes de viajar contra Uruguay con unas cifras que no sé si duplican o triplican la eliminatoria anterior, pero evidentemente son cifras muy superiores, con unos dirigentes que además no iban a responder porque ellos sabían que en dos meses se iban. Entonces también esto es una revelación de la forma en que se hacen las cosas en el fútbol chileno. Yo no estoy diciendo que el contrato sea ilegal, pero hay otra que está diciendo otra cosa también, ¿no? Permítame una sola aclaración. Se hacían en el fútbol chileno. Bueno, se hacían, pero... Déjeme remarcarlo. Sí, por eso, para cambiar los tiempos. Pero usted tiene todo el derecho a hacer ese juicio, lo encuentro absolutamente válido. Pero yo tengo una obligación y la obligación es hacer cumplir los contratos, por muy dificultosos que sean, tomando en cuenta la situación, la precaria situación económica en que quedó la NFP. De manera que pronunciarme o no, no es mi rol. Mi rol es hacer todos los esfuerzos y hacer cumplir los contratos que están vigentes. Y al respecto, usted habló, perdona, Rodríguez, la última parte, habló de una filtración intencionada. ¿De parte de dónde? ¿De la antigua dirigencia? ¿Por allá vendría? No lo sé. Ustedes pueden tener más elementos, pero no me cabe la menor duda que un documento que, si usted se fija, el documento que sale en la foto tiene perforaciones en su costado. Pero no corresponde al documento que está aquí en la NFP. Es un documento extraído de los que se le fueron solicitados las copias que se envió la NFP a requerimiento de los tribunales de justicia. Yo te voy a dar la información que manejo yo, Andrés. Lo que publica hoy el diario La Tercera no es que se haya filtrado. Es un expediente público de la causa de la NFP con beca Chese. Y está, y toda la gente lo puede ver, en poderjudicial.cl. O sea, es algo que ya está masificado. Cualquier persona puede acceder a este contrato. Tengo la sensación que acá no hay una filtración, sino que es la búsqueda, producto que se hizo la abertura de este caso de beca Chese con la NFP. Esa es la información que manejo yo. Yo, Rodrigo, la información que tengo es un poco distinta. A ver. Pero independiente de que tengamos, no nos vamos a poner a discutir. No, 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 está bien. Está bien, sí. Si es algo o no, refleja una intencionalidad. Porque si esto era público, ¿por qué fue ahora? ¿Por qué fue hoy día? ¿Por qué fue justo en la previa de la avenida de los jugadores? Surgen una serie de dudas en la oportunidad. Conversamos en ADN Deportes con el primer vicepresidente de la NFP, Andrés Facio. Andrés, permíteme plantearte lo siguiente. Ya vamos a volver sobre el tema que te aborda Rodrigo Sepúlveda, pero claro, puesto así los antecedentes, parece que el contrato es demasiado ventajoso para los jugadores. Pero supongamos que el ejercicio financiero de la NFP hubiera sido el correcto, que las platas fueran las que tienen que ser, que no se desviaron platas para ningún lado. Uno también dice, la NFP firmó muy buenos contratos, ventajosos contratos con Mega, por los derechos, con Nike, y está también la plata del bordero. Si esto fuera correcto, ¿tú sigues pensando que el contrato es demasiado ventajoso para los jugadores o sería una operación más o menos normal? Pero yo no he dicho eso. En ningún minuto he dicho mis consideraciones sobre los montos. Yo lo único que estoy en el cumplimiento de la obligación que me cabe, que es respetar los acuerdos que estén en un contrato válidamente emitido. ¿Y cómo va a pagar la NFP? Porque en verdad se hablaba de bajar los precios de las entradas para la eliminatoria, cosa que está muy complicado debido a que hay gente que se abonó, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve el futuro económico para la NFP, digamos, acosado por varias obligaciones de distintos sectores? ¿Cómo se ve complejo? Desde que estamos en el sentido financiero, no la hemos podido ordenar desde el punto de vista de la información. Dicho en fácil, esto es efectivamente lo que debemos, estos son los ingresos que vamos a tener, y por lo tanto podemos hacer un presupuesto relativamente ordenado. Entonces, va a ser difícil, indudablemente que va a ser difícil, un año, lo hemos dicho varias veces, la NFP es viable, es absolutamente viable porque estructuralmente sus ingresos versus sus gastos es sostenible. Lo que pasa es que ha tomado una herencia y una mochila tan grande, que tiene que hacerse cargo, todas pactadas en el corto plazo, tiene que hacerse cargo de esas deudas que corresponden a periodos anteriores. Va a ser difícil, pero vamos a buscar las fuentes y vamos a trabajar para que la NFP va a satisfacer a cabalidad todos sus compromisos. Andrés, hablas de que va a ser complejo, de la precariedad económica en la que está la NFP, de que el contrato obviamente es válidamente emitido, de que se va a cumplir con ese compromiso. ¿No cabe la posibilidad de una renegociación con el plantel para, en el fondo, revisar las cifras de esta negociación que se firmó en noviembre? Yo creo que un acuerdo siempre, entre dos partes, siempre puede ser revisable. Eso depende de la voluntad de las partes y quien diga que los contratos son inamovibles, es difícil. Pero efectivamente los contratos se hacen para que se cumplan. Bajo esa perspectiva, nuestro rol primordial es cumplir con el contrato. Andrés, bueno, primero quiero seguir la línea de Pancho, lo que te preguntaba recién. Y segundo, destacar la posición tuya respecto a respetar los contratos firmados. Más allá de cómo se hayan firmado, con quién se hayan firmado, yo creo que eso habla bien de ti, habla bien del NFP. En respetar las firmas que hay. Las dos partes tienen derecho de haber cometido errores. Se mandó un tremendo error acá, Jado, y la historia ya la conocen ustedes mucho mejor que nosotros, pero hay algo firmado ahí en la mesa. ¿Me entiendes el error? La forma que lo digo. Lo otro es, la pregunta es muy sencilla, y acá me quiero aprovechar de la pregunta de Pancho. ¿Qué postura tienen los jugadores acá de la selección? Porque el contrato lo tengo acá abierto en el diario La Tercera y lo tengo acá en mi computador, por eso es que es abierto para toda la gente. Donde participaban jugadores importantes como Bravo, como Medel, Jara, Bosellur, Valdivia, Vidal. ¿Cuál es la posición de ellos respecto a llegar a alguna negociación de estos premios? No, la posición ha sido conversada en el viaje de Arturo, con la posición de la NFP, que es la que te digo. Quizás lo que ellos no poseían era la información de la situación actual financiera por la que atraviesa la NFP. Y creo, me parece que ahí ha habido muy buena recepción. Ha habido probablemente la misma sorpresa que todo el resto de los chilenos, al ver cuál era el impacto económico heredado de la anterior administración. De manera que la comprensión respecto a la dificultad para el pago está. Ahora, por lo señalado anteriormente, y porque ellos tienen un contrato en que ambas partes firmaron voluntariamente, ya sea independiente de las características que ya han señalado de una de las partes, pero está válidamente emitido, al ser válido hay que respetarlo nomás.